El gobierno de la provincia de Pichincha viene impulsando a través de la Dirección de Gestión de Economía Solidaria, talleres de análisis y reflexión sobre la Ley de Tierras y Agrobiodiversidad, con el propósito de recoger aportes y socializar la ordenanza de Pichincha Soberana y Agroecológica. Los talleres cantonales se efectuaron en Mejía, Rumiñahui, Pedro Moncayo y Cayambe, y como resultado de estos talleres, el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, entregó al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, propuestas sobre la Ley de Tierras y Agrobiodiversidad. En su intervención, Gustavo Baroja recalcó la importancia de que estas leyes sean aprobadas para superar la injusticia hacia los sectores indígenas. Por otra parte, en representación de la comunidad participaron Manuel María Ulcuango, habitante del Cantón Cayambe, Elizabeth Molina, habitante del Cantón Mejía, y Fernando Lombeida, del Noroccidente, quienes expusieron algunos acuerdos desarrollados en los talleres cantonales.